Con su permiso, señor presidente, y muchas gracias por su entendimiento y el de la Asamblea desde luego. Yo creo que siempre por un niño se va a llegar siempre a un buen acuerdo y creo que hoy en día la niñez mexicana debe de continuar siendo atendida, no a partir de acuerdos internacionales que se iniciaron en el 89 o 90 en base a la cumbre de la infancia de la UNICEF, sino en base a un compromiso permanente que se tiene. Ahorita que pasaba venía una plática amigable de broma y claro que uno recuerda no a manera de frustración, sino a manera de compromiso uno a su niñez. Sí, yo quedé huérfano a los nueve meses, me tocó estar encerrado o esperando a una madre que llegara después de muchas horas de trabajar. Y creo que eso no lo frustra a uno, lo compromete a uno, porque creo que la política es conocimiento, pero también es sentimiento. La política es acuerdo y es compromiso. Y creo que el Grupo Parlamentario de Morena es partido y es movimiento, es un partido con razones ideológicas y es un movimiento que incorpora corrientes, pensamientos de expresión para construir junto con las demás fuerzas políticas nuevos escenarios para México, escenarios desde luego que sirvan a los niños en su presente y en su futuro. Y en ese caso yo quiero en primer lugar decirles a ustedes que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con la niñez mexicana, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con las Madres de México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un compromiso claro con todas aquellas personas que pueden incorporarse a trabajar a las guarderías, pero también el licenciado Andrés Manuel López Obrador en su peregrinar diario por el país ha escuchado de manera directa el sentir de millones y millones de mexicanos y en este caso simple y sencillamente quiere transparentar los recursos públicos del país, quiere darle certeza, certidumbre a los recursos que con muchos esfuerzos atiende la hacienda pública. Creo que los millones, más de 10 millones de mexicanos que son en ordes de cinco años en el país, necesitan muchas y muchas y muchas guarderías. Yo la última vez que estuve en el servicio público, en el Seguro Social, me tocó ver lo que aquí comentábamos la vez pasada, niños amarrados con reboso a un árbol mientras sus madres estaban trabajando. Y esas situaciones, a pesar de que hay guarderías del Seguro Social, del Issste, de la Secretaría de Bienestar, hoy en día bajo su responsabilidad, sigue haciendo falta muchas y muchas y muchas guarderías. El señor presidente quiere tratar de encontrar un modelo que le dé eficiencia, eficacia al gasto público. Y hoy en día la Junta de Coordinación Política ha llegado a un buen acuerdo en el cual no se están cerrando las guarderías de la Secretaría de Bienestar, quiere dársele certidumbre, en el cual se quiere tener la certidumbre, la certeza que de los niños de México se encuentran bien resguardados. Y creo que en ese propósito los coordinadores parlamentarios se han dado una oportunidad respetando al Poder Ejecutivo y también haciendo respetar las funciones del Poder Legislativo. Han querido dar un espacio de tiempo, en ese espacio de tiempo, para tratar de encontrar de manera conjunta la mejor respuesta para la niñez mexicana. Yo quiero decirles a las madres de familia que se encuentran a lo largo y ancho del país que tienen presidente que ve por ellas, que tienen legisladores todos que ve por ella, que no tratamos a través del demérito, no tratamos de justificar un clientelismo político que ha caído en desuso. Hoy los partidos políticos han sido, hemos sido rebasados por una sociedad que no quiere pleitos, que no quiere fantasías, que quiere respuestas. Y el grupo parlamentario de Morena quiere dar respuestas. Y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador quiere dar respuestas a la niñez mexicana, a las madres de familia. Creo que es un compromiso de todos. Y hoy volvemos a reafirmar el grupo de Morena, el presidente de México, porque lo hemos escuchado de viva voz, que la patria es primero y hacer patria es cuidar a la niñez y hacer patria es estar con las madres de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.